En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Llama al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, a los organismos autónomos como la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a solidarizarse con el gobierno del Estado y apretarse el cinturón con un plan de autoridad en sus gastos. Ellos mismos deben de revisar también cómo ajustan su gasto corriente, empezando con todo respeto por el sueldo de los funcionarios. Aquí nosotros lo estamos haciendo. Ante la crisis financiera que atraviesa el Estado, el mandatario michoacano pidió el apoyo de la Federación para poder pagar los aguinaldos de los trabajadores sindicalizados del Magisterio y al servicio del Poder Ejecutivo. El gobierno del Estado detalló que se requieren alrededor de 3 mil millones de pesos. El gobierno del Estado sigue atorado con los problemas internos que venimos arrastrando en materia de presupuestal. Para concluir este año, pues hemos solicitado 3 mil millones de pesos. La respuesta ha sido hasta el momento de 750 millones de pesos. Dijo que el Estado se encuentra prácticamente incapacitado para solicitar más préstamos económicos para salir del bache financiero y recordó que la siguiente administración también arrastrará con la deuda. No sería posible. Yo creo que el Estado ya no aguanta más préstamos. Tendríamos que afrontar las consecuencias, obviamente. No tenemos por qué seguir endeudando. En el marco de la capacitación a alcaldes del Estado para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el Ejecutivo Michoacano subrayó que referente al presupuesto 2014, que se discutirá en el Congreso local, será una suma de 57 mil 993 millones de pesos. Para Guasar TV, Sandra Saenz.